Desde el refugio estaba desvalorando la lucha de toda la humanidad y las nuevas generaciones deben estar convencidos. La lucha de toda la humanidad en el mundo es de quién son los recursos naturales, quién controla los recursos naturales, no solamente en Bolivia, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Y cuando los distintos imperios quieren saquear nuestros recursos naturales, ¿qué hacen? Nos dividen, dividiéndonos, nos dominan, dominándonos, saqueando nuestros recursos naturales. En los movimientos sociales unidos, hermanas y hermanos, decidimos que los recursos naturales sean del pueblo boliviano bajo la utilización de su estado. Y por eso también, hermanas y hermanos, llegaron hombres. Ya era todo paralizado. Nos duele mucho. Pero, hermanas y hermanos, ¿cuál era la tarea? ¿Cuál era la visión? ¿Cuál era la meta del imperio norteamericano? Eliminar proscribir al MAS? Ustedes han escuchado en los distintos medios de comunicación. No pudieron. Y cuando el MAS participa, ya dijeron, el MAS no puede volver al gobierno, ni Evo a Bolivia. Ayer, el MAS ha vuelto al gobierno, ahora Evo está en Bolivia. Fracasaron, hermanos y hermanos. Y esa es la gran unidad del pueblo boliviano. Esa es la gran unidad del pueblo boliviano. Democráticamente. En los que nos quitaron el poder político, llevando casas de hermanas y hermanos, de exgobernadores, de exalcaldes, de clientes sindicales, de ministras, de ministros, hermanas y hermanos, todos unidos. A veces no me gusta algún compañero, no, compañero tan maltratado, ahora queriendo abandonar a su compañero. Todos unidos. Todos somos una familia. Por eso, hermanas y hermanos, ellos, hasta usando la Biblia, nos quitaron. Y nosotros, hermanas y hermanos, hemos aguantado. Yo saludo. Con muchos dirigentes hablamos telefónicamente. A veces vía Zoom. Paciencia, paciencia. Pero con conciencia. Nos están provocando, provocando. Aguantemos, aguantemos. Con tal que garantizamos las lecciones. Yo quiero agradecer a los hermanos dirigentes que me escucharon, que me entendieron. Que algunos también nos decían, ya vamos a la calle. Nos están traicionando. No, nos están provocando. Aguanteremos. Pero garantizamos las lecciones. Garantizamos las lecciones. Y ahora, con paso de parada, Lucho, David, en la Casa Grande del Pueblo. Gracias a la unidad del pueblo. Asegurio atrás, entiendo perfectamente, hermanas y hermanos, con lágrimas, de dolor, de impotencia. algunos comandantes de la policía amotinados como anoche se amotinaron quiero que sepa como hoy día a mi equipo de seguridad del ejército ofreciendo 50 mil dólares felicente esos soldados no aceptaron después pidiendo denuncia el comandante en jefe de las fuerzas armadas no entiendo el 7 de agosto del año pasado el comandante en jefe seguía proclamando que las fuerzas armadas son antiimperialistas que habrá pasado habría que investigar hermanas y hermanos nosotros soportando duele mucho hermanas y hermanos sin embargo con esa paciencia ahora hemos recuperado la democracia recuperando la democracia sin violencia hemos recuperado nuevamente la patria hermanas y hermanos entiendo perfectamente el esfuerzo del hermano Lucho del hermano David asambleando asambleas departamentales nacionales no es sencillo hacer campaña dirigentes autoridades acompañando compañeros de base ese esfuerzo sacrificio no ha sido en vano no ha sido en vano yo sabes hermanas y hermanos que pensé este exilio o refugio va a tardar mucho tiempo amigo si nace toda la vida argentino no nacía hasta ese momento siempre también argentina sobre el estoico Perón después de ser expulsado había vuelto después de 18 años aquí gracias al pueblo brigado apenas un año ya estamos retornando en el mundo no cree eso no entiende eso que pasa en Bolivia ahora los que nos han acusado de que hicimos fraude que es fraude yo quiero pedir públicamente a las autoridades del órgano judicial hagan un acto de justicia con los miembros o ex miembros del tribunal supremo de justicia tribunales electorales departamentales no hubo fraude el año pasado ganamos en primera vuelta ahora nuevamente ganamos en primera vuelta que fraude yo diría hermanas y hermanos se acaban de llorar se hay que llorar de alegría yo digo tres fiestas uno hermano Lucho David presidente felicidades segundo tengo algo a los pueblos refugiados de estornar en Bolivia otra fiesta ¿y la tercera fiesta de qué diganme no se equivoca el grimo que nos dio un golpe el año pasado ahora nos notamos gol para el grimo de Estados Unidos otra fiesta hermanas y hermanos este golpe es a los recursos naturales es al litio no acepta las transnacionales que los recursos naturales sean del pueblo y no aceptan que Evo Álvaro el gobierno proceso de cambio hemos empezado a industrializar el litio con nuestra plata eso no acepta van a tener la oportunidad de explicarles con documentos sobre el golpe al litio van a tener talleres seminarios para prepararnos para formarnos y con más razón con más conocimiento enfrentar toda la remitida de las transnacionales es una lucha permanente por eso hermanos y hermanos muy confiados la remitida de las transnacionales de las transnacionales de las transnacionales